Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí en el canal de Don Pepe Running, vamos a comentar y a comenzar también, porque porque no, una nueva aventura aquí en el celda Tears of the Kingdom, The Second Quest, a que me refiero con The Second Quest, te lo explicaré un segundo, manda primero por favor te pido que te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales, así como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción, recuerda que hacemos directos lunes, miércoles y jueves y que para ello debes de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún directo y que además podamos estar platicando en vivo y jugando y tal, lo que pasa con el celda pues es que los directos del celda se graban, entonces no son en directo, pero lo demás que hacemos en el canal, todo es en directo, ahora los miembros del canal pueden ver los episodios antes, si tu eres miembro del canal ya puedes ver el siguiente y el siguiente y el siguiente, porque ya están subidos en el canal, a no ser que justo lo veas en el preciso instante en el que salió, en cuyo caso igual espérate una media hora a que salgan los demás porque pues a veces youtube se tarda en procesarlos y eso, déjame tomar agua nada más para empezar la aventura y explicarte que pedo porque te recuerdo que tomar agua es importantísimo, ahora si, The Second Quest es un DLC no oficial, es un mod que trae muchas cosas, que trae un sistema rebalanceado del juego, que lo hace un poco más complicado, que agrega jefes nuevos, agrega jefes donde no deberían haber jefes, cambia algunas líneas de texto y las recompensas las modifica, es decir, los cofres que tu sabías donde estaban, ya no están y ahora hay cosas diferentes. no sé sinceramente hasta donde llegue este mod porque apenas acaba de salir ayer, así que realmente no sé todo lo que traiga porque pues te digo, no he leído mucho y lo que hay a de momento pues no es mucho, ¿por qué? porque pues apenas salió ayer, insisto, así que vamos a ir descubriendo juntos lo que The Second Quest significa y aunque sí es un Zelda con mods, no te confundas, esta no es la misma serie que la que subimos con mods, aquella era una más chill, era más de juego, era más de probar mods, era yo también hacer la prueba de si la computadora los aguantaba o no y sobre todo, sobre todo, era más de cotorreo, esta cambia algunas líneas de texto, esta me imagino que no va a cambiar las cinemáticas, así que en ese sentido no creo que haya nada de qué preocuparnos pero pues el texto sí, ahora yo me salí de aquí abajo, esto por cierto está bugueadísimo, esto sí, no me preguntes, aquí sí, yo no sé pero los que hicieron el mod están conscientes de esto y lo van a reparar, ¿cuándo? no sé, pero pues esperemos que pronto yo me salté toda la intro y la cinemática pesadisimisisimísima porque ya te la sabes, ya me la sé yo, eso no cambió nada, todo sigue igual en ese sentido, todo bien, pero lo que vendría siendo toda la intro y que si platicas con Zelda y que, ostras a ver, yo no hice el mod, esto, yo no, ¿qué te digo yo? ¿Sabes esto por qué? creo que No, hombre, si es que a veces me sorprendo yo de lo crack que soy, de verdad, si es que ¡Soy un speedroller, banda! ¿Qué quieres que haga? Empezamos bien la serie, banda, sí me gusta, con cosas que me sorprendan incluso a mí mira que yo he instalado los mods y hasta yo me sorprendo, chimplada, Mouser, claro que yes Que por cierto, yo siempre pensé, ¿cómo le hacían para que esta cinemática dure mil años? Pues es que el link se queda aquí, ¿sabes? Legend of Zelda, Tears of the Kingdom ¿Te molesta la luz? Te lo pongo sin shaders si quieres, para que lo veas mejor o con shaders ¿Sin shaders o con shaders? ¿No shaders? ¿Shaders? ¡Qué bonito! Oye, pero no, ya en serio, mis cosas se quedaron arriba A ver, sí, que la cinemática es lo que tú quieras, pero el cofre estaba aquí arriba y a mí me sacaste a la brava, o sea, tampoco no es como que digas Oye, hiciste trampa No, es que, a ver, empezamos donde no deberíamos haber empezado Ostras Ahí está Es que también tú, a ver Yo respeto los bugs que tengan al juego Pero es que también... Oye, mis chanclas ¿Tú crees que ande yo por ahí, desnudo por la vida? No se puede Al menos unas chanclas se ocupo de tener ¿Sabes qué siento que sí me pasa? Que yo vengo de jugar la otra serie No sé si la viste, ve a verla, está muy buena Y como ya no corro como Naruto Como que me da, me da ansiedad no poder correr rápido Eso sí, en esta serie no tengo vida infinita Así que un mal golpe me voy a morir Y otra cosa, en esta serie Bueno, lo que viene siendo la energía, sí, eso sí es infinito Totalmente Pero fuera de ahí La vida no Así que mucho cuidado Aquí sí va a ser importante cocinar Aquí sí va a ser importante ¿Qué más? Pues tener cuidado, básicamente Y tratar de evitar Todos los golpes como sea posible Y pues nada Vamos a ver realmente Qué tantas cosas cambió el second quest A ver qué cosas hizo A ver qué cosas modificó Esto... Pues no sé Vamos a ver qué... Aquí sinceramente No tengo ni idea Por lo pronto lo que hubiera sido la islita a esta Se ve bastante normalona, la verdad Lo que sí vi que modificaron fue el tema de la... Por ejemplo De las armaduras Empecé una partida ya Pues la partida que tenía yo ya guardada manualmente Que es la otra partida La de... Esta en la que ya teníamos todo Y me di cuenta que muchas armaduras Les habían bajado como a la mitad El tema de la defensa Y yo dije Cuidado Eso sí Las armas son infinitas Y también Nerfearon esto Cuerno de golem recluta Esfera de energía Esfera energética Sonen La verdad que ahora me da como curiosidad El tema de... Buscar exactamente todos los cofres de esta zona Y cositas así Porque como ahora Los cofres ya no dan lo que daban antes Pues como que me da otra vez el sentimiento de explorar Sabes lo que no sentía yo en el Zelda Desde hace... Pues que te gusta un año yo creo Es que cuando te pasas ya todo el Zelda al 100% Y te lo pasas una y otra y otra vez Dices Pues realmente el misterio como que ya no hay misterio Ya sé dónde está todo Pero aquí... No ¿Cómo estás caballero? Te he estado esperando Link La princesa Zelda me recomendó algo para que te lo entregase Ahora sí voy a leer todos los textos ¿Por qué? Porque... Dicen que cambiaron algunos textos Entonces no sé Déjame ver si es cierto o no Averiguámoslo juntos Esta es la tableta de Pronia Se trata de un objeto muy valioso Que te mostrará el camino que debes seguir Me quedé pelón Madre mía Tableta de pelón Simón Link te la entrego tal y como había pedido la princesa Zelda La princesa Zelda aguarda en el lugar señalado en el mapa de la tableta Te había comunicado todo cuando sabía dónde estoy Este es el jardín del tiempo Esa construcción que puede verse a lo lejos es el templo del tiempo Hay demasiada luz, ¿no? A veces como que juegan contra el tema del shader y a veces no No sé En el pasado remoto esta zona era el lugar donde se celebraban las ceremonias y rituales del reino Sin embargo ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita Activa esta vaina para que se abra el puente Está bueno pues Mira esta vez para variar un poco el asunto me voy a ahorrar el chiste de... ¿Sabes cuál chiste? Si eres un veterano en el canal sabrás de qué chiste hablo Así que esta vez no lo voy a hacer Si te dio risa, te dio esa risa porque te acordaste, ¿no? Porque lo hice A ver cositas y contigo no quiero hablar la verdad No creo que hayan cambiado el texto de todos los NPCs Digo, de momento ha sido todo igual Así que por ese lado no me preocupo, ¿sabes? Es como... Meh Rara escurridiza No sé el tema de la cocina qué tal voy a hacer Pero por si acaso no voy a hacer Me llevo todo esto Porque hablando de comida Esto... Bueno, ahorita no puedo comer Pero me cubro igual, ¿no? ¡Ah! ¡La bestia! ¡Uf! Esto va a estar complicado, ¿eh? ¡Ah! ¡Su máquina! No soy tan bueno yo para hacer esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pases de lanza! Ok, me voy a morir mucho más seguido, banda ¡Uh! Hay que chetarnos Pero rapidísimo, ¿eh? Porque yo no voy a aguantar esto Si de por sí ¡Ja, ja, ja! Le pegó al champiñón Yo no soy tan crack como para aguantar los golpes, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya me voy a morir! ¡No mam! Ocupo fusionar vainas, pero ya, ¿eh? Pero ya ¡Ah! ¡Su máquina! Yo no estoy preparado para esto Uy, ahora lo de las... Fíjate ¡Qué importantísimo va a ser ahora Encontrar las vainas estas para cocinar! Y algo para prenderlas ¡Uf! Es que ya me da miedo enfrentarme a los... Fíjate Es un gual en pocho y todo pedorrillo, ¿no? Pero es que ya me da miedo enfrentarme a estos bichos, claro Porque No me puedo curar Y no tengo escudo tampoco ¡Ah! ¡Perra! ¡Ya voy a morir! ¡No! ¡No! No estoy listo para este tipo de combates Mira que son, te digo Son cosas pochas, ¿no? A fin de cuentas, pero... Pero es que tengo que evitar a toda costa todo tipo de golpes Igual ahora mismo El enfrentamiento no es lo mejor de las soluciones No tengo nada Me quedó un corazón Tengo entendido que parte del mod era bajar el ruidazo que hacía cuando te quedaban pocos corazones ¿Sabes? Porque... Por ejemplo, ahorita creo que ya estaría haciendo un ruidazo de la fregada Me puedo comer este Ah, precisamente acababa de asar eso Pero pensando lo mejor, quédatelo ¿Asar? Oh, ahora que me fijo creo que no te había visto antes Discúlpame Entre las diversas labores a las que nos dedicamos los golems Una de ellas consiste en proporcionar explicaciones Si tienes dudas sobre algún tema en particular Que no te quepa la duda de que tratamos de... De que trataremos de resolverlas Bien, quería que te hablaras sobre cómo asar alimentos, ¿verdad? Pues es muy sencillo Basta con sostener ingredientes en la mano y depositarlos cerca de una hoguera Dado que no tengo la necesidad de alimentarme El concepto de sabor se me escapa Pero nuestros criadores solían decir que al asar alimentos Se puede sacar más provecho de sus nutrientes Si llevas algún alimento encima Te animo a que pruebes a asarlo en esta hoguera Y esto ya me lo puedo comer, claro Solo así puedo... Quédate Solo así puedo curarme Ah, cuidado Buena Ya, ya, ya No, no, no Ah, buena Esto va a poner a prueba Mis habilidades de combate al máximo Para que luego me digan Es que está muy fácil Es que luego así no tiene chiste Es que luego así no sé qué Esto... Ahora es de otro grado Vamos a batallar Y vamos a estar aquí dos horas peleando contra el mismo enemigo Pero hay gente que a eso le fascina Pues mira A tomar por saco estos golems Estos golems Estos, eh... Todo esto hay que cocinarlo No es la mejor idea La verdad ¿Por qué? Porque Pues porque Pues esto Digamos que no es lo óptimo Pero ¿sabes qué? Me vale queso O sea, lo mejor sería Eh... Usar una... Una... Cazuela Una... ¿Cómo se llaman? Sí, la típica cazuelita esta para cocinar Y ahí sí Este... Hacer como tal un platillo, ¿no? Porque creo que un platillo me da incluso más corazones Que nada más asarlo así sin más Oye, me siento lentísimo, eh De verdad Si ustedes vieron la serie en la que éramos un experto ninja Me siento ahora mismo Vamos Lentísimo ¡Órate! Bueno Tenemos ya una espada que hace 5 de daño A diferencia de la que traigo yo que hace 4 Eh... El escudo de madera Y el tema de los koloks Ya veré si me los salto O si de verdad los hago Porque A ver, parte de esta serie Y de la gracia de esta Oye, no Soy yo Tengo como más espacio para armas Así es Es que la verdad Entre tanto mod Ya no me acuerdo Que era lo básico del Zelda De que no Pero el básico Zelda Tenía tanto espacio Para tantas armas Las cosas que cambia el Zelda Second Quest Más las cosas que le cambio yo Es un poquito para rebalancear el juego Si es verdad que Eh... Ahora Me muero Más pronto Por así decirlo Pero también es verdad Que las armas son infinitas Y que no tengo resistencia para correr Así que Dentro de lo malo Buenas por otras ¿Sabes? No cuentas con el poder necesario Para abrir esa puerta No me digas Más de él Lo averigué cuando una tachota enorme roja Me apareció enfrente Fui yo quien te habló antes El dueño original De tu brazo derecho Con razón de a todo Me ca... Soy Rao Rao Rau Dueño del brazo derecho Por desgracia Debo presentarme ante ti Con esta apariencia Ya no poseo una forma corpórea A mi pesar Es cierto Pero Volviendo a la puerta Mi mano debería Permitirte abrirla Pues fíjate que no pelas Aunque parece haber perdido Sus poderes Pelaza No obstante Es posible que los recupere Si visitas Algún lugar bañado Por la luz sagrada ¿Tú crees? Imagina Ya sé ¿Por qué no acudes A los santuarios Que se encuentran En esta isla? ¿Te refieres a este Por ejemplo? Guau O tal vez ¿Te refieres a aquel de allá? ¿Dónde está? Sí Seguro que en ellos Está la clave Debería estar aquí Pero no está Simón Mi queridísimo Rauru Decepción del juego Mi primera decepción La verdad Pero bueno Te perdono Igual me caes bien No eres lo que yo pensaba Que eras Pero igual me caes bien Mi queridísimo No sabio de la luz Pues Allá que vamos Otra cosa que le pusimos A ver No es que sea una chetada No Pero saltamos más alto O sea Esto es algo Base Por si no Por si no te habías dado cuenta Te digo yo Saltamos un poquito más alto Uf Bien Claro Ahora mismo me dan miedo Las Fíjate que El sigilo ahora mismo Si tiene mucho sentido ¿Sabes? Lo que antes no tenía propósito Ahora sí El sigilo en el otro juego Era algo que me valía Ocho hectáreas de pepino Pero aquí ¡Toma perra! Aquí va a ser la clave Flechas Ya pero oye Aquí está el arco Este es lo bueno Ahora sí No Y además Teniendo este arco Y teniendo Lo otro ¿Qué era lo otro? El salto Hacer esto va a ser más sencillo Grillo vagabundo Ah mira Tengo activado Oye ¿Y eso por qué? Tengo activado el mod Que me permite ser Sigiloso Aún Corriendo Lo cual es curioso Porque yo pensaba Que eso era parte Del mod De los Chica Techniques Pero parece que no ¿Sabes igual Con qué sí me quedo? Con el tema De correr Por las paredes Porque ¿Qué pesado? El Chica Techniques Tiene una opción Que es que tú Le puedes activar La opción que tú quieras Si no quieres correr Volar Saltar Lo que tú quieras Todo eso No importa Pero Al menos hacer El Wall Jump Digo El Wall Run Este es simple Porque es que Me siento lentísimo Cuando estoy trepando cosas No Pensaste que me viste Pero no me viste Ahora Cuidado Porque no tengo El tema de La parabela Así que Tampoco te creas Que estoy muy chitado De hecho Yo diría De hacerle Así Bajar un poco Y ya cuando calcule Que no me voy a morir De la caída Ahí está Toma perra Atacar a distancia No Gracias Otro día Como que no me llevo También los saltos Los extraños Sabes que también extraño Y que también debería Meterle No metí Al Caepora Igual Lo meto Antes de que te des cuenta De que falta Madre mía Me siento lentísimo Aquí yo hubiera llegado Ya Hace media hora Con el otro mod Pero pues es parte De Sabes Es parte de la aventura Que esto sea más complicado Santuario de Ukou Mi primero El de la ultramano ¿No? Este es el de la ultramano Si Si es Y luego sigue El de la fusión Y luego sigue El de la ascensión Si lo hacemos En el orden correcto A no ser que lo haga Como yo lo hice La primera vez que jugué Oye Una pregunta Espérate Guárdenme aquí la partida Me acabo de Digamos Desaparecer La otra partida Que tenía ¿Qué pasa Si yo vengo Directamente Aquí arriba Podré Ay no me deja Que inteligente Son Que ratillas Bueno Había que probarlo Ya perdimos un corazón Ah que máquina Es que Se me olvidé Es que ya Claro Ya no puedo probar Tantas cosas Como a mi me gustaría probar ¿Por qué no? Porque ahora si me muero ¿Sabes? En la otra serie Por eso tenía vida infinita Para yo poder Bobear Me alegra verte aquí Este lugar es un santuario De la luz Lo he imbuido De un poder luminoso Capaz de confinar En el mal La luz inunda Este lugar Por lo que podría Hacer despertar Algún poder De tu brazo Extiende la mano Por favor Debería ponerme El mod Que me hace Que el brazo Me brille La ultraman Por cierto También hay biomas Biomas en el Abismo Eso Es algo que quiero ver No sé por qué me acordé Pero en el abismo Ahora hay biomas diferentes Acabas de adquirir El poder de la ultramano Una de las habilidades Que pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá mover Acoplar objetos A tu antojo Así podrás crear Elementos de todo tipo Si logras emplear La ultramano Para atravesar el santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Para siempre O nomás Hasta que se acabe el juego Usar un poder Si está bueno Porque yo así Ay pues muy apenas Pero ya el segundo Ya no Ya el segundo Ya no ¿Tú crees que sí Pueda atrapar? Me sirve Ahora ¿Tú crees que sí Pueda yo sacar El coso este De aquí? Cuidado ¿Aquí hay algo? No Me pregunto A partir de qué punto Empezaron a cambiar Las cosas en el juego Porque por lo pronto Todo va igual Aquí debería haber Una Oye ¿Esta plataforma Soy yo Es más grande? Siempre ha sido así De inmensa Es que Te digo Hace mucho Que no juego Al Zelda normal Que ya no sé Qué cosas sí Qué cosas no A ver No fue mi mejor diseño La verdad Aquí Llévame Llévame Por favor Buena Pues mira De momento Que te digo Todo bien Recibe Felicitaciones Por haber Llegado Al corazón Del santuario A continuación Te otorgaremos La luz Capaz de purificar El Mal Que por cierto El tema De Los shaders Se ve como En el Twilight Princess Ahora Fíjate que nunca Vimos con shaders Lo que es Lo que es un santuario Por adentro Porque nunca Hicimos santuarios En la otra serie Se ve mucho 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 Más saturado Sin shaders Con shaders Sin shaders Con shaders Ah Me curé Gracias Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Que te dé Valor Y poder Y valentía Que es lo mismo Que valor Pero suena mejor En valentía A veces No siempre Que palabra te gusta más Déjamelo en los comentarios Valor o valentía Si te dijeran Tu tienes mucho valor O tienes mucha valentía Hay diferencia Pues no mucha La verdad Significa lo mismo Pero es nomás Como el feeling Te felicito Te felicito por haber Atravesado el santuario Como resultado Has recobrado Uno de los poderes Si sigues avanzando Y visitas otros dos santuarios Entonces serás capaz De abrir la puerta Del templo del tiempo Marca con glifos Los santuarios Que veas a lo lejos Para que te sea más sencillo Llegar hasta ellos Sin perderte Basta con que utilices El catalejo De la tableta de prunia Este vato sabe muchas cosas ¿Dónde está? Ahí Ahí está Mira Es Ese Y el otro está Acá en la nieve Ese Salto de fe Salto de fe ¡Vámonos! Ahora de aquí Saltamos Mira este ¿Sabes qué? Ah es que aclaro Ahora mismo Todos los materiales Me interesan Porque todo eso Se puede cocinar Y como todo Se puede cocinar Ahora mismo Lo quiero todo ¿Sabes? Porque como no hay Otra forma de curarme Eso es de un mod Que a ver Este mod El second quest Está hecho Digamos De otros muchos mods Uno de los mods Se llama Cook or Die Que significa Cocina o Muere Que es precisamente Lo que hace Que no puedas Comer cosas normales Y que tengas Que comer comida Cocinada Vamos Que no puedes Recuperar corazones De ninguna otra forma Vaya Porque juego Como muy de cerquita Hacha con piedra Y claro Ahora esto Me interesa Para yo poder hacer Fogatas Donde sea Cosas que normalmente No me interesaban En la otra serie Aquí me vine De manavilla Flechas Montón de leña Eh Para pasar por acá ¿Por dónde? Por aquí No veo ni Mauser Pero ni Mauser Ni Mauser Ni Mauser Por la nube Que está pasando Buenísima Ahora mismo Entonces De aquí Bueno También creo que Tengo el Mod De que estas Vainas No desaparezcan Pero seguro Seguro No estoy Y creo que Tengo el mod De La energía infinita Creo Aquí hay una cazuela Estoy buscando cazuelas Desde hace rato No encuentro Sé que hay una En la parte De la nieve Y sé que hay otra En Un lugarcito Así como estos Silencio Estoy tratando De cazar ¿Cazar? Me dedico a cazar Criaturas salvajes Que viven en el bosque Tienes toda la razón Deberíamos cazar Porque si no No va a haber Nada para comer Que buena recomendación Carnalillo Carne Esto si me va a curar Corazones Allá hay más carne Que bonito Se ve el agua ¿No? Arbol arcaico Para la Pechera esta De las De los horas Ahora más No veo Toma Toda la nuca A ver No me gusta jugar De noche La verdad Compi ¿Me permites Usar tu Cochinada esta? Voy a agarrar Una de estas Con una de estas No Ahora Cocinar Dirás tú Con una Tienes suficiente Pues en realidad No, ¿verdad? Yo tampoco No, no creo Cocíname Cada uno De estas Frutas pochadas ¿Cuánto me da Esto? Me dio más ¿No? Me dio cuatro A la bestia ¿Por qué? Así Fuera suerte Fuera Entonces Dijimos de ir Al punto rojo Que está Para allá Y también Tenemos aquí Una cebolla Me sirve Pues banda Eh Pues por aquí Más o menos Vamos a ir dejando El episodio El día de hoy ¿Por qué? Porque ya llegamos A los 30 minutos Básicamente Y porque ¡Ay, mira un colo! Claro Esto ahora Sí me interesa Entregarlos ¿Dónde está tu compi? Sí, sí ¿Pero dónde? ¿Ahí enfrente? Ok Sí, compi Eh Permíteme un segundo Ahorita Te llevo Déjame nada más Hacer yo Así con esto Y pegarlo aquí Con esto Y luego ponerle Un gancho Más o menos Aquí Y luego agarrarte Mira un Prenet Ven para Ven para acá Mijo Ven A ver Igual el contrapeso No está bien pensado ¿No? Pero Un poquito Más allá Tal vez Vamos ¿Estás listo Coloc? Prepárate Para la aventura De tu vida Máquina Agárrate fuerte Máster No te vayas a caer Cuidado ¡Ah! Ya está A ver Panzón Vente para acá Amigo Por fin llegaste Qué bonito El reencuentro De los colos Wanda Wanda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio De hoy Espero que te haya gustado Bastante Recuerden que Lo que vimos Solo es la mera Puntita De tu Iceberg Porque Este mod Trae una cantidad De cosas Vamos a averiguar Jefes nuevos Linel salvajes O sea ¿Cómo se llaman en español? Centaleones salvajes Jefes bokoblins nuevos Gligos que te aparecen De no sé dónde Y muchas cosas Vamos a dejarlo por aquí Cuídense mucho Nos vemos en el Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao Chao Adiós Suscríbete Para más Y recuerda que los miembros Pueden ver los episodios Antes